Hola chicos y chicas, ya estamos aquí un día más, bienvenidos al canal, bienvenidos a Fraganciando y hoy vamos con una de las novedades del año 2021, de este año, de las más esperadas, yo creo, que es la nueva H24 de la casa Hermes o Hermes, como lo queráis decir. Si os interesa saber más de este perfume, quedaos conmigo, vamos con el vídeo. H24 de la casa Hermes, un perfume del año 2021, muy esperado, la casa Hermes llevaba un montón de años sin sacar nada y bueno, dijeron, además crearon muchas expectativas, diciendo que esto iba a definir una nueva masculinidad, un nuevo tipo de perfume masculino, estábamos todos ahí diciendo, bueno, a ver qué sacan y yo lo pude probar hace ya unos meses, gracias a mi amigo Gio, que la pidió en su día a una página, creo que francesa, por fin ha llegado a España, ya la podéis encontrar en las perfumerías Primor Druni, a precios normales, que antes estaba caísima si la comprabas por ahí, y bueno, pues decidí hacerme con ella la versión de 50ml. ¿Y por qué 50ml? Esto es un perfume recargable, aquí detrás te viene cómo se recarga, donde las recargas salen bastante bien de precio, son de 125ml y te vienen a costar lo que un perfume normal, de 100ml, es decir, te salen bien de precio, te llevas ahí un 25% extra, digamos, y para eso prefiero una botella de 50ml porque es más fácil de transportar y tal, y la recarga pues la dejo metida en su caja, ¿no? Lo veo muy bien, buena idea de Hermes, ya había más perfumes recargables, no han descubierto la pólvora, pero lo veo muy bien. Botella de líneas rectas, minimalista, de las que a mí me gustan, no me gustan las complicaciones en las botellas, el tapón que no está mal, no pesa mucho, es medio plásticos y tal, pero no está mal, sujeta muy bien la fragancia, es de las que hacen click, y con eso a mí me vale, no necesito mucho más. El esplayador funciona tal que así, muy bien, tiene una muy buena dispersión, la llevo aplicada aquí hace más rato y aquí me la voy a poner ahora para hablaros del perfume. Como decía, 2021, Christine Nagel, o Nagel, no sé muy bien cómo se dice, una perfumista muy buena, muy reputada. La Casa Hermes ha dicho que esto iba a marcar tendencia a los perfumes masculinos, ahora vamos a ver si es verdad. Esto solo tiene cuatro notas, que son la salvia esclarea, las notas metálicas, el narciso y el palisandro o palo de rosa de Brasil. Evidentemente esto tiene más notas que esas cuatro. Yo os voy a decir un poco lo que yo aquí detecto, pero esas son las notas declaradas. La salida sale con algo cítrico, tiene que ser bergamota y muy verde. Se siente ya que esto va a ser un perfume muy verde desde la salida. Yo ya os digo que creo que tiene más notas, en este caso bergamota, cítricos y la salvia. La salvia va a ser la nota conductora de este perfume, es la nota más importante que hay aquí. Salvia y notas metálicas van a dominar esta nueva creación de Hermes, pero sobre todo en la salida son cítricos con salvia. Esos toques verdes medio pastosos de césped recién cortado y tal van a estar aquí presentes. Y tiene algo balsámico de la salvia. Ya os digo que aquí hay algunas notas verdes más que no están declaradas, no sé cuáles serán, pero aquí hay muchas notas verdes. Y es una salida que a mí me gusta bastante. Se siente que es un perfume sencillo, que no tiene aquí 50.000 notas, que va a lo que va, que luego veremos para qué es. Y se siente natural. Yo no lo siento un perfume sintético. Va muy en la línea de lo que suele hacer Hermes. Sin grandes estridencias, natural, de calidad. Cuando va avanzando la fragancia lo que tenemos son las notas verdes, el cítrico desaparece, notas muy verdes, y las notas metálicas entran a tope. Tiene una importante carga de notas metálicas desde al poquito tiempo de esprayarlo ya, que se quedan ahí con las notas verdes. Entonces van a ser las que van a llevar, van a dominar este perfume. Lo verde con lo metálico. Y luego sí que es verdad que tiene algún toque jabonoso, verde también, que yo creo que es del Narciso. Y se siente algo amaderado ya en el secado final, que lo tengo aquí. Algo amaderado medio dulce que va a ser el Palisandro. Es decir, es que es una fragancia muy sencilla. Notas verdes, notas metálicas, maderas sutiles, jabonosas, dulces con el Narciso. Eso es este perfume, no tiene más. Eso es. Género y edad. De este perfume yo lo veo masculino, pero lo podría usar una mujer. No lo veo aquí de estos de una masculinidad. Podría llegar a ser unisex, aunque yo lo veo masculino. Edades. Yo lo veo prácticamente para cualquier edad. Donde mejor te va a quedar yo creo que va a ser de 20, 25 para arriba. Pero lo veo muy versátil en cuanto a edad y género. La verdad que sí. Lo puedo usar cualquiera prácticamente. Temporada del año para utilizar esto. Esto es un perfume súper versátil. Donde más te va a rendir seguramente va a ser en primavera y verano, pero se puede usar en otoño, se puede usar en invierno. Es un perfume todoterreno muy versátil. Y ocasiones de uso. Esto es la definición de lo que yo entiendo por fragancia firma. Es el típico perfume de uso diario para darle caña todos los días. Si solo quieres tener un perfume, esta es una buenísima opción. Te compras la botella, te compras la recarga y vas a ir servido. Para toda situación. Es espectacular para ir al trabajo. Cara al público, oficina, cualquier trabajo. Es que te vale para todo. Para salir a tomar algo. Quizá donde yo no lo usaría tanto es por la noche. Ahí ya hay opciones mejores. Una noche de verano bien, pero para por la noche no es un perfume para salir de fiesta. Te lo puedes poner. Está pensado para las actividades cotidianas. Ya os digo, ir al trabajo. Salir a tomar algo con tus amigos. Ir a hacer la compra. Cosas así te vale para todo. Una versatilidad a toda prueba. Y en cuanto a las vestimentas, lo mismo. Te puede servir desde informal hasta lo formal. Te va a dejar bien siempre. Donde mejor va a rendir yo creo que es de lo informal a lo semiformal. Con un traje se puede llevar. No habría ningún problema, pero también hay opciones mejores. Versatilidad enorme. Ese es el resumen y una de las palabras que definen a esta fragancia. Que es la versatilidad. Deciros también que antes nos lo comenté que es un eau de toilette. Tema de la duración, proyección y estela de este perfume. Vamos a ver. No es un perfume que proyecte mucho. No es un perfume que dure exageradamente. Va a estar todo en lo moderado. Mis pruebas, que ya le he hecho bastantes. De 5 a 6 horas. Pero a partir de la segunda hora ya va cayendo bastante a ras de piel. No es un perfume que proyecte mucho, como os decía. Es un perfume que está hecho para diario. Y entonces tiene la intención de no sofocar, no cansar, agradar. Sobre todo no ser de estos que te cansan. Entonces, es un perfume ligero. Es un perfume que va a haber que reaplicar en la jornada laboral casi seguro. Si quieres que se sienta bien. Pero que sus 5 o 6 horas, a lo mejor 7, si tienes una piel agradecida, te va a dar. Pero tienes que saber qué es eso. Un perfume que se queda en lo sutil. Yo lo veo un rendimiento correcto. No es una maravilla, tampoco es malo. Correcto y muy bueno para una fragancia de diario. Esa es la idea. Tema de los cumplidos. Pues fijaos, yo lo he usado bastante y ha gustado. Ha gustado. No es un imán de cumplido, ni muchísimo menos. No te van a ir parando por la calle. Pues seguramente no. Pero el que entre en tu burbuja le va a gustar. Por eso destaca tanto en ambientes como el trabajo. Donde es muy probable que los compañeros te digan que hueles a limpio. Que hueles fresco. Esa es la imagen que transmite. Fresco, limpio, recién duchado. Ese tipo de aroma jabonoso verde. Está muy bien. No es el típico aroma para que te vuelan a 3 metros. Pero va a gustar a la gente. A mí por ejemplo a mi padre le gustó mucho. Me dijo que le recuerda pues a cuando era pequeño. Estaban segando el campo o lo que sea en su pueblo. Y que olía a césped recién cortado. A hierbas recién cortadas. Muy agradable, muy limpio. Ha gustado. En el círculo cercano realmente. O sea que es recomendable. Pros y contras que tiene. Para mí su mayor pro es la versatilidad. Tiene una enorme versatilidad. Es un aroma que además no arriesga muchísimo. Sabes que va a gustar al 99% de personas. Yo creo. Bueno, he hecho un estudio estadístico. Pero es muy difícil que alguien te diga que esto no le gusta. O que huele mal. Muy difícil. Entonces es una apuesta segura. De precio. Precio estándar. Tienes facilidad ahora mismo para probarlo. Y luego el formato de la recarga está muy bien. Si lo utilizas para fragancia firma. Genial para irlo recargando. Para mí su mayor pro es la versatilidad. Y lo bien hecho que está como fragancia firma. Que yo creo que es la idea que tuvo Hermes al sacar este perfume. Contras que tiene. No es un aroma que vaya... La gente vaya a volar cabezas y vaya a decir. ¡Qué novedoso! ¡Qué sorpresa! No sorprende. A mí por lo menos no me sorprendió. El precio en Hermes ya sabemos que es un poquito más alto que lo común de diseñador. Muy poquito más alto. Un pelín por encima. Y luego que no proyecta mucho. Ni dura mucho. O sea, va a quedar todo en lo sutil y lo moderado. Así que básicamente yo este perfume lo recomiendo si buscas una fragancia firma de uso diario para el trabajo. Ese sería su ámbito ideal. Mi opinión personal es un perfume que me gusta bastante. Es el tipo de aroma que a mí me gusta. Verde, fresco, limpio. No me ha sorprendido tanto. Me ha parecido un bombazo tanto como lo que decía la gente de Hermes. No me parece que defina una nueva masculinidad ni que vaya a ser una nueva tendencia. Pero si te gustan los aromas verdes, con salvia... Frescos te va a gustar. Yo sí, fijaos, os lo voy a resumir. Si le tuviera que dar una nota a este perfume, le daría un 7. No me parece malo en nada. No me parece buenísimo en nada. Lo veo un 7. Que está por encima de... Un pelín por encima de la media. Y muy cumplidor. No sabes qué ponerte. Te pones H24. Si es que es eso. Ese es el resumen. Bueno, hasta aquí esta reseña. Y ahora os anuncio que estoy probando. Gracias a mi amigo Emilio, que te mando un abrazo. Me ha dejado la botella. Porque yo, como ya os dije en su día, no la iba a comprar sin probarla. Este Andrés Croxato Man. Sacaré vídeo. Que muchos me lo habéis preguntado. Sacaré vídeo. Seré como siempre sincero. Los tengo en prueba. No os voy a adelantar nada. Pero es muy probable que a finales de esta semana le saque prueba ya. Después de una semana de uso. Así que nada. La respuesta para todos los que me habéis preguntado es que sí. Realmente no tenía pensado hacerlo. Si alguien no me dejaba la botella o me dejaba un vial grande y tal. Como Emilio me ha dejado la botella. Sacaré el vídeo. Y nada. Pues ya os contaré qué me ha parecido. Muchas gracias por estar aquí. Como siempre. Si me dejáis en los comentarios que os parece este H24. Qué impresión os ha dado. Si lo tenéis. Todo esto. Me encanta leeros. Y enriquece mucho el conocimiento de la perfumería de todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que es muy probable que sea sobre el perfume de Andrés. Y un abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Chao.